saludos mis amigos le habla chef marín lópez y hoy cocinando en casa preparamos pago en fricasse para ello necesitamos por supuesto el ingrediente estrella que estoy haciendo es el pago que hice con el rapidito pues lo dejé descongelando y lo adobé y lo que añadimos aquí es ajo añadir de igual manera vino y sazón y con eso lo que hice fue adobar y por supuesto adobamos y lo llevé a la nevera por 24 horas no hay fricasse si no sofreímos primero añadimos en una cazuela grande lo que es aceite de oliva cebolla nuevamente verdad de igual manera ajo pues mira por aquí está por aquí un poquito de recaudo sofrío lo que son las verduras y añado de igual manera entonces escurrido previamente como lo tengo aquí el pago es importante escurrir y ese líquido que quede fuera y lo añadimos sin líquido una vez lo tenemos aquí lo vamos a dejar sofreír aproximadamente 5 a 8 minutos que voy a hacer y rodar rotando el poquito de la girándolo con el cucharón para que todo el que quede selladito una vez que se ha dado añadimos agua cuatro tazas de agua y una vez él comienza a hervir añadimos lo que para mí es muy importante ¿verdad? zanahorias y papas el gir y yo siempre al final dejo uno que otro ají dulce y por supuesto el recao y básicamente lo que hacemos es tapar esta receta se va a tardar aproximadamente de 30 a 45 minutos a temperatura mediana para papá y para toda la familia mira acompáñalo con un arrocito blanco habichuelas rojas sabroso disfruta comparte y feliz fin de semana a pasarlo rico y a comer pavito 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 Gracias por ver el video.